El búnker ha estado haciendo ruido ¿Qué tipo de ruido? Funciona, ya hay quien lo ha notado Críos con scripts y tal No es preocupante, me aseguraré de que no entren Nos han sondeado varias veces ¿Sondeado? Hay uno que me preocupa bastante ¿Me ve uno a uno? ¿Cuál es su emergencia? Si, vamos a necesitar que venga la policía ahora Bueno pues, hola a todos chavales Soy Alberto, ¿qué tal estáis? Está un nuevo video de Quad Talk Y vamos a continuar donde lo dejamos Un momento voy a perder a la policía Y ahora vuelvo Vale, te he dejado el camión Anda, puede que el plan funcione y todo Vale, ahora necesitarás una autorización de seguridad Para entrar en la base de Plum ¿Alguna vez has perseguido un helicóptero? Y no, no es una pregunta filosófica Me han perseguido unos cuantos ¿Qué tiene eso que ver con nada? Qué malo, corazón, nada Luego hablamos ¡Suscríbete! ¡ Yea! ¡Gracias! 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 El poni está formado por paranoicos. Survivalistas, gente antisistema, de los míos, o sea que no se andan con tonterías. Dicen, con mi arma está la muerte y esa mierda. Así que uno de vosotros es el flamante jefe de seguridad. Ese tiene potencial. ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Más opciones! ¡Ahí! ¡Detengo! Esto es más que un club de arma. Tienen el control del parque. ¿Eso es normal para Pony? Nada es normal en Pony. Cuando Plum empezó a meter dinero en el sitio, las cosas tomaron luz. ¡Ah, hermano! Mierda, no lo tienes. Probemos con el otro. ¡Ándale! Aquí te espero. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Anda por aquí! ¿Dónde ha ido? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve algo? Ya estamos. ¿Me diáis ayuda? ¡Machácalo, hazlo! ¡En vista! ¡Nos vendría bien una ayuda! ¡Dale! ¡Distrofalo! ¡Ya está la ayuda! ¡Chocan contra él! ¡Hazlo! ¡Chaca la rodera calzada! ¡Venga! ¡Cárgatelo! ¡Échalo de la calzada! ¡Dale al cabrón! ¡Venimos a ayudar! ¡Destrózalo! ¡Venimos a la calzada! ¡Venimos a la calzada! ¡Papácalo! ¡Vamos a embestirlo! ¡Ha dejado el coche! ¡Ahora va a pie! ¡No tiene ni idea de gestión! ¡Ah! ¡Y te quedas muy cómodo! ¡No lo veo! ¡Refuerzo! ¡Joder, casi! ¡Joder! ¡Joder, con muchos trabajos! ¡Ich sí! ¡Ahí está! ¡欸! ¡Aéééé! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en el sitio! ¡Dale al lateral! ¡Echalo de la calzada! ¡Dale! ¡Joder! ¡Vehículo fundido! ¡Encontrarlo! ¡Butada! ¡Lo teníamos! ¡Ya estamos! ¡Nos ocupamos! ¿Alguien tiene algo? ¡No hay nada por aquí! ¡Ya tenemos acceso a la sede de Bloom! ¡Mierda! Siento haber dudado de ti ¿Por qué dudarías de mí? ¡Soy realista! Escucha, estoy programando un pequeño vid A borrarme de su sistema ¡Joder! ¡Qué bueno soy! Y entonces me cuelo en Bloom con mi acceso y tu código ¿Cómo es la seguridad? ¡Ah! Buena pregunta Digamos que es... Densa Sí, pues vamos a aligerarla un poco ¿Rastreas alguna de sus entregas? ¡Claro que sí! Envíame sus rutas y montemos jaleo Bueno chavales, voy a cortar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like favorito, suscribiros y hasta la próxima ¡Adiós!